Reina de los freaks y del chacal Arrodíllense Baila chacalauers, mueve tus flowers Venga chacalauers, toca mi cuerpo Este es un reino para ti y para mi tipo Que no podemos ser igual, ser normal tipo No queremos encajar, ni seguir a los demás No me importa el que dirán, si es raro que más da Soy el freak de la ciudad, mi cielo El poder es comunal, cinturita y real Nadie me puede igualar, no me pueden cambiar Soy espectacular Y arrodillas ante mí, soy la reina de los freaks, freaks, freaks Y arrodillas ante mí, freaks, freaks, freaks Soy la reina de los freaks, 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 freaks Lo que odias más de mí, lo que debes superarlo Baila chacalauers 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 Soy la reina de los freaks, 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 freaks. Lo que odias más de mí, lo que debes superarlo. No, 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 no. Cada, 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 cada. Uno, dos, a bailar, uno, a bailar y a gozar. Tres, cuatro, tres, cuatro Tienes que empezar a seguirme el paso Cinco, seis, cien inglés Five, six, seven, eight Siete, ocho, y ocho Soy fenomenal todo en mis coches Fix, 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 fix La rodillas ante mí Fix, fix, fix Soy la reina de los fix Fix, fix, fix Lo que odias más de mí Lo que debes superar Lo, lo Yo no puedo ser normal No puedo disimular No pretendo encajar A todos dicen admirar ¡Bravo!